Compradores, en el video de hoy relacionado con otro video nuestro ¿Qué es esto del mercado de compradores? ¿Por qué el mercado hoy es puramente de compradores? No aplica a la Patagonia, ya te lo aclaro, para no perder el tiempo siempre vamos al hueso No aplica a la Patagonia, pero ¿qué es un mercado de compradores? Es un mercado que está sobre estoqueado de productos, con el cual el comprador entra a una góndola Está lleno de productos, en este caso inmobiliario, y tiene la opción de elegir Y como tiene la opción de elegir, también tiene la opción de generar ofertas Y con esas ofertas plantear cómo se juega, es decir, tener la carta primera de juego Y decir, yo te ofrezco esto, no te gusta, voy con otro Eso en otras épocas del país no pasaba, porque la oferta era tan escasa que era un mercado de vendedores El vendedor marcaba la cancha, hoy la marca directamente el comprador Reiteramos, mercado de compradores que se da en todo el país que está sufriendo la crisis O una de las crisis más fuertes del mercado inmobiliario, con una fuerte retracción Con un fuerte estancamiento, que hace que si querés vender tenés que bajar No hay otra opción, y si no, esperá, vas a tener que esperar mucho En Patagonia los precios se han mantenido, la pandemia no ha tocado en absoluto los precios de la Patagonia Y así todo se sigue vendiendo ¿Por qué? Porque lo decimos siempre, es el producto premium a nivel nacional, regional, internacionalmente buscado Entonces se mueve, se mueve, se mueve y se mueve, y se vende Entonces un producto que vos lo inviertas acá, vas a tener que desembolsar más capital Eso es una realidad, no está negado eso Porque nada que brilla es oro y todo lo que se da en el mundo inmobiliario se compensa de alguna manera Con lo cual vas a tener que desembolsar más capital Pero eso te va a generar rentabilidad directa en dólares rápidamente Así que eso está garantizado Por lo cual, te invito a que dejes tu comentario respecto a esta apreciación del mercado nacional Y puntualmente en la Patagonia Para generar este ida y vuelta de conocimiento de igual a igual Y te invito a que actives la campana Cada video nuestro es corto, no tiene desperdicio Y siempre te deja algo nuevo del mundo del real estate en la Patagonia Que compartas el canal y sobre todo que te suscribas Sin más te saludo Y recordándote que si estás con un ojo en la Patagonia Somos tu portal de ingreso a la Patagonia Y tu negocio acá o tu sueño de vivir acá comienza con nosotros Somos Grupo Patagonia Seguinos en Instagram Grupo Patagonia-SMA Y en la página web nuestra